¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí Jeffrey comentando en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en X-War Aquí va con la ayuda de mi compañero Pérez02 ¡Hola! Y pues nada, antes de comenzar esto, habíamos grabado, tú tío, este micrófono que me molesta a veces que sale, no sé por qué Yo voy al medio Vale, vete al medio, yo voy protegiendo el huevo Bueno, antes de empezar a grabar esta partida que están viendo ahorita mismo, pues prácticamente habíamos grabado como unas 5 o 6 atrás Y ni una salía bien, o sea, todos, digamos que lo malograban, ¿sabes? Puedo decirlo así, ¿verdad Tony? Bueno, tú te quedas ahí, ¿sabes? ¿Por qué me dices? Sí, es que es verdad Oye, una pregunta, ¿dónde prácticamente está el loro? Pues el loro que hay aquí, a ver Vale, vale Hay oro ahí ¡Maldita, iba a agarrar yo! ¡Maldita! Siempre me agarras el diamante primero Ah, Tony, ya nos vienen uno del otro equipo, ¿eh? Yo me voy a guardar las cosas Ahí viene, ahí viene un verde, ahí viene un verde, súdame Toma, toma, llévate tú, toma, toma, yo peleo, yo peleo, toma, llévate Venga, peleámoslos, peleámoslos, ostras, me ha bajado un espadazo ¡Cárgatelo, cárgatelo, Ando, 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 y! ¡Pero, listo, muerto! ¡Toma, toma, voy a destruir el huevo, toma, toma, vete tú, vete tú, Ando, tipo! Aquí estoy, hola, hola ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Rápido, rápido, eso lo distraigo, eso lo distraigo, eso lo distraigo! ¡Pero tú me dejas al Capitán América, Capitán, Capitán! ¡Me mataron, me mataron! ¡Ando, me matan a mí! ¡Me mataron! ¿Dónde está? ¡Rompe el puente, rompe el puente! ¡Yo le ataco, yo le ataco! Ahí está, protegido ¡Venga aquí! ¡A ti qué te pasa! ¡Te crees chistoso, ¿verdad? ¡Te crees chistoso, madre mía, que me ha matado! ¡Ve acá! Me ha dejado atrás, mis compañeros, que ni me avisaste ¡Es que ni cuenta me di! El equipo va, va todo, todo el equipo va para la otra isla ¡Aprovechamos, aprovechamos! ¡Toda la trama, toda la trama! Y se van a por una isla, y se van a por la isla ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Para qué cojitieron los diamantes? ¡Viste, esto es un Google azul! Y nosotros vamos a estudiar el de ellos ¡Oh! ¡Pica, pica, pica! ¡Ya no vienen, ya no vienen! ¡Cubro, cubro! ¡Destróyele! ¡A tomar un burco! ¡No bajen por ahí, hombre! ¡Ahí está! ¡Listo, cámara! No importa, ya estamos de vuelta, chicos Se me había elegido este del cantacio cuando peleé No importa Vale, vale, vale ¡Rápido, combate una espada si quieren a alguien! ¡Sí, sí! ¡Cómprame tú, cómprame tú! Yo voy a proteger el huevo No me da Tengo poco hierro Voy a mejorar esto Yo voy a... A su isla y los voy a matar a ellos Porque no quiero que quede rastro del color verde Solo queda uno de ese equipo ¡Hombre! ¡Ay! ¡Anthony, ven al en medio y ayúdame! ¡Anthony! ¡Se está equipando, se está equipando! ¡Anthony, Anthony, Anthony! ¡Es uno en azul! ¡Ayúdame! ¡Ostras! ¿Y este cómo me ha dejado tan rápido? ¡Cabo en el micrófono! ¡Venga! ¿Es que en serio, tío? No sale... ¡Puack! Así sale, ¿sabes? No me gusta Porque en el video se escucha muy peo A ver... Tío, ¿es dejado o qué pasa? ¿Por qué se regresa o qué? ¡Toma! ¡Oh, maldito! Yo sé que no tenemos... A ver, necesitamos oro, tío Voy a... Voy a por oro Ya, yo partezco el huevo Vale, a ver... Cuida, cuídalo, eh Por diamante también, por diamante también ¿Cuántos diamantes? ¿Cinco? Cinco Diamante, diamantito Tengo cuatro diamantes Queda la isla del maldito rojo Y la isla del maldito... La isla de nadie La isla de nadie La del verde Tío, la del verde nos muere Vete, cuida, soy Lé, me lo cargo Acá está un rojo, acá está un rojo Está en la isla del verde, tío Yo lo vi, yo lo vi Anda, vete, vete, vete Compete con él este, tío Vete, vete para proteger El huevo rojo ha sido destruido Quedamos... Quedamos... Quedamos nuestro huevo Ya, tío Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma T-dámelos, ya maté, dámelos La maté rápido Yo voy a por él, yo voy a por él Me va a matar, pero me da igual Sube contigo y lo matamos No Quédate... Hombre Mira, ya me empezó a destruir el huevo Eso... Es el bebé ¿Te acuerdas de la anterior partida Que jugamos ayer? ¿Lo mataste? Te mató Está muerto, está muerto No No, 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 rápido Es que... Es que me llaman Flash ¿Y le voy a equipos verde para nuestra isla? No, me lo creo Yo no llego a tiempo, eh Necesito que tú lo mates No, no, no No me va a dar el tiempo No No, Anthony Rápido No Estoy yendo lo más que puedo Rápido No ¿A dónde va? Rápido No No Rápido Ay, me viste Ayúdame, vení, ayúdame Ayúdame, lo matamos los dos juntos Porque ahí no importa que se destruya nuestro huevo Rápido, vení, ayúdame, matalo Ayúdame, ayúdame ¿Dónde está? Que no estoy aquí, no ponme más Rápido, vení, lo matamos A ver, estás arriba del castillo Atrás tu oso Ah, me mató Ganamos 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 ¿Qué es tu oso? Eh, no me maté Eh, ganamos Eh, ganamos 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 Huelo partido Rápido Rápido, maldito rojo Rápido Rápido